y si te contara que hay una actividad mágica facilísima disponible que podemos tener en cualquier lugar a cualquier edad que nos va a ayudar a estar mejor a mejorar nuestra salud nuestra creatividad nuestras emociones que nos permite conectar con otros ya creo que esto te está empezando a llamar la atención como de eso tan bueno no dan tanto bueno una de esas actividades mágicas es leer definitivamente es una de las opciones que tenemos en la vida tan a mano que hoy en día pues la posibilidad de disponer de un libro incluso pues hasta virtual pues no es tan complicado y si nos puede generar un enriquecimiento en muchos sentidos porque leer pues no solamente es algo que nos va a ayudar a que nuestro cerebro funcione mejor a que nuestra capacidad de comunicación sea mucho más alta a que seamos más empáticos porque por ejemplo cuando uno va metiéndose como los personajes del libro y va entendiendo la dinámica y todas las peripecias que a veces pasan en estos relatos pues uno se va uno va entendiendo más a los otros incluso entendiendo un poco más de uno mismo en las temas por ejemplo amorosos que se relatan en los libros es frecuente que las personas digan ay si me identifico con esto o con las situaciones que pasan algunos personajes alrededor de las relaciones interpersonales sobre el trabajo etcétera cada persona va como es como entendiendo y escogiendo esas características con las que se va sintiendo reconocido se entiende a sí mismo y también aprende a entender a los demás leer también es algo que va a generar la posibilidad de comunicarse mucho más no solamente porque se enriquece nuestro cerebro tiene mucho más conexiones para el lenguaje sino que también lo comparte uno con otras personas hablar del libro o recomendar el libro o de los personajes todo esto va a permitir como mucha más opción de contactar y de tener otros temas de tener otros temas para conversar para tener actividades interesantes para poder ampliar ese horizonte de la información y de la comunicación también nos puede motivar no solamente hacia la creatividad y hacia la imaginación donde uno empieza a darle como vida a los personajes y uno recrea los escenarios sino que a veces también es hasta un motivador de actividades por ejemplo en verona hay una casa que se supone que es la casa que representaría la casa de julieta y bueno hay romería de gente para ir a visitar esta casa que obviamente julieta no existió pero el sentir que se está acerca que la persona se está acercando a un personaje pues tan importante la literatura genera esa sensación como de bienestar de emoción y así va sucediendo con muchos libros y con muchos personajes por ejemplo con la saga de milenio también hay tours por ejemplo en estocolmo para mostrar dónde era que el periodista se sentaba pues a escribir y a crear todo lo que hablan en la saga y así pues podríamos dar una gran cantidad de ejemplos de cómo el libro la historia como uno se mete ahí como eso motiva como genera conexiones neuronales y planes y proyectos y cosas para poder como seguirse comunicando y acercando con otros definitivamente es algo que nos da pues una magia que nos da una forma de entretenernos de y de entretenernos de una manera agradable aprendiendo que a veces pensamos que todo lo que tiene que ver con el ocio como que no es tan representativo y resulta que este es un ocio súper productivo donde vamos a estar aprendiendo no solamente pues de la historia que nos está dando ahí sino el mismo lenguaje la ortografía nos ayuda también a enfocar mucho más la atención la concentración la memoria la capacidad de asociación de ideas mejor dicho la cantidad de beneficios que puede tener la lectura pues son incontables escríbeme en los comentarios para ti qué beneficios te ha traído qué libros te han generado esa necesidad de pronto ir a conocer el cafecito que escriben o la plaza donde suceden no sé qué eventos o donde uno asocia que hubo una historia muy interesante como todo esto pues nos puede enriquecer a todos cuéntanos ahí en los comentarios soy Vicky Pérez médico psiquiatra espero que tengas un lindo día en armonía no olvides suscribirte a mi canal y darle un like